cambios que estoy haciendo en mi canal el primer cambio que hice fue el perfil del bar tecas que le puse porque si le digo bueno el primer cambio fue el perfil del que le puse en bar tecas le cambié por hacha live por así y pues el segundo cambio que tuve es es cambiando cada icono de arriba significa como el desafío del mayo sin capón los iconos de arriba y también esto significa estoy cambiando los iconos de de arriba significa si ve si ve esto espera que ya se lo muestro si ve esto el con el gato h como derrotar el gato al el gato a chero de mente lo que estoy haciendo los cambios es poniendo mire a no 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 este no este no es es el pájaro el pájaro pues de mente dónde está el pájaro el pájaro de mente lo que estoy haciendo esos cambios es es que es ponerle un nuevo icono de arriba significa no pondré escrito sino iconos sin que le pongo esto esta galería le pongo aquí y mire se ve así anteriormente se veía así anteriormente se veía así pero ahora le puse así pues cada cada jugada lo que voy a hacer es poner iconos de arriba para que las personas puedan ver bien de qué modo va a jugar ellos eso lo voy a hacer todo esto todo es este vídeo lo voy a borrar el tal el meta es lo ataque a ver el del del de los jefes finales de los jefes finales lo voy a dejarle así si se lo voy a dejarlo así que pues de los eventos es el no sé tercero o cuarto cambio que estoy obteniendo es poniendo y poniendo perfiles de eventos como significa significa nuevo evento elección de primavera y pongo el la imagen ahí es como es como esto mapa el cruz exclusivo en un nuevo evento pascua pues pues así corte con cada evento juego pues le pongo pero voy a cambiar los iconos de ahí a todos de la parte de arriba para que las personas puedan facilitar fácilmente para verlo bueno voy a ver si tengo algo que cambiar creo que cambiaré los perfiles a no el perfil no la imagen de los jefes finales eso les eso les cuento voy a cambiar los iconos de los jefes finales y si este vídeo lo voy a enviarle ya de una vez y si y bueno compañeros de mi vídeo nos vemos el próximo vídeo más que todavía gamer y así los cambios van a cambiar para cambiar los iconos bueno adiós